Bueno, acá en Lícol conocí, estoy conociendo y tratando de entender a Juan Cruz Martínez, alias El Corcho, para sus amigos, a ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de La Pampa. Y por tanto, vinculado con Beto Quiroga, que es una eminencia en materia de suelos y que trabaja en el Intanguil, y que es una referencia para todos los que le interesa un poco la salud del suelo. Te presenté más o menos bien. Presentarte perfecto. Te agradezco muchísimo que me haya vinculado con Beto, que además de haber sido mi profesor, es una persona por su compromiso, por sus ideales a seguir. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación y es perfecta. Vos estuviste en algún momento vinculado al sector público aquí en el municipio y te dijeron o caíste en la cuenta que buena parte de la superficie agrícola y ganadera de Lícol no era del todo bien aprovechada porque el estado de los suelos era malo. Te debe haber quedado picando el repiqueteo de Quiroga, digamos, hay que mirar los suelos, la salud de los suelos, y caíste en esa cuenta. ¿La relación cuál era? ¿520.000 hectáreas? Algo así, cuando yo trabajé, como dijiste, muy bien para el municipio, cuando empecemos a hacer un relevamiento, siempre fue ingenio agrónomo vinculado a la parte agrícola, a cultivos extensivos y demás, muy poca vinculación con la parte ganadera. Cuando formo parte del gobierno municipal, la Secretaría de Producción, me desayuné esto. De las 585.000 hectáreas que tiene el partido de Lícol, aproximadamente 250 están subutilizadas o inutilizadas, partes con lagunas, partes con caminos, pero su gran mayoría, por suelo, que tienen alguna deficiencia en lo que tiene que ver con el pH. Subutilizadas quiere decir que agricultura para agricultura no sirven y para ganadería sirven poco, mal. Sí, son lotes donde se tiran las vacas, así le decimos nosotros en el campo. En el lote del fondo, que es salino, que tiene pelo de chancho, que tiene zampa, se le tira a la vaca. ¿Zampa? ¿Qué es la zampa? La triplex zampa es una especie que es suculenta, que es muy poco palatable, que tiene muy poco valor nutricional, entonces son las especies que crecen en esos suelos. Ahora es un montón, 200 y pico de mil respecto, es el 30%. Y aproximadamente un tercio de la superficie del partido Lincoln está bajo esas condiciones. Entonces, en esos lotes donde las vacas van a estar, porque... Sobreviven. Sí, son vacas que están secas o que están en los primeros meses de gestación, ya con el tete hecho, vacas de cría. Bueno, la vaca camina mucho para comer poco, lo que come es de mala calidad, o sea... Ni ese pelo de chancho ni nada son demasiado palatables, no aportan demasiado. Tienen muy poco tamaño de bocado, un tamaño de bocado muy chiquitito, y a su vez la digestibilidad, o sea, es lo que aprovecha. Nosotros lo que no sabemos nada de campo, vemos si para nosotros es pasto, digo, no. Es un pasto malo en términos de... Vos imagínate de la siguiente manera, vos vas a engordar o vas a criar y vas a generar músculos y de tener una dieta balanceada. Si comes glúcidos, lípidos y proteínas en proporción. Y si caminas relativamente poco. Es la manera, la forma fácil de levantar peso, de aumentar el peso. Ahora, imagínate si vos tenés que caminar todos los días 20 kilómetros para comer... Más o menos balanceado. Más o menos mal, o sea, ni siquiera bien balanceado, estás comiendo mal, estás comiendo algo que no te va a aportar muchos nutrientes. Vas a comer, que es el arroz integral, por decirlo de una manera. Entonces tenés mucha fibra que no vas a digerir y tenés algo de carbohidratos que, bueno, te va a permitir subsistir. Bueno, bien gorda y no va a ser una ecuación favorable para el ganadero. Son campos muy poco productivos. Exactamente, exactamente. Bueno, necesitás una gran carga, muchas hectáreas para pocas vacas. Bueno, con eso en la cabeza y siempre tratando de investigar... Este es un rasgo, perdón, te voy a interrumpir 20 veces, pero este es un rasgo de Lincoln o es una región más amplia? Debe ser una región mucho más amplia. Y Lincoln, es una característica de Lincoln, pero cuando más te vas a la cuenca del Salado, justamente se llama la cuenca del Salado, porque está rodeada por el río Salado y sus afluentes y las condiciones del suelo que van a provenir de ese tipo de ánceres. en el agua. En Entre Ríos pasa igual, no pasa tanto en los suelos donde no hay tanta precipitación, por ahí San Luis, La Pampa, menos probable, pero el sur de Santa Fe, Córdoba, nombre Entre Ríos, como un lugar donde hay mucha afluencia de agua, ya sea por río, por lagos o por napa, tiene este problema de suelo. ¿Cómo lo definirás al problema del suelo? ¿Qué es la presencia de alta salinidad? Una alta conductividad eléctrica, que es lo que te marca la concentración de sales que tiene el suelo, y eso te trae aparejado problema en la posibilidad de absorber el agua que está en el suelo. El suelo está, por ahí bien poco técnico, pero el suelo en el agua está retenido por el tamaño de los capilares, de los poros, y a su vez por la concentración de sales. Cuanto más sales, más fuerza tiene que hacer la planta por la presión osmótica para poder absorberla. Entonces, como que se deshidrata o el suelo se queda seco agronómicamente antes. Y después el pH. El pH nos marca cuán alcalino, cuán lejos de la alcalinidad, cuán lejos del neutro está, y eso hace que haya un montón de nutrientes que con pH de 7,8, 8 como era este eslote, no haya nutrientes disponibles. ¿Por qué? Porque están formando sales poco solubles o están formando añones muy poco estables cuando la planta no tiene la capacidad de absorberlo. Entonces, si bien vos haces un análisis y tenés 10, 11, 12 partes por millón de fósforo, tenés 40 partes por millón de nitrógeno, tenés 9, 11 partes por millón de azufre, para el suelo no tan nutrido, porque esos iones están formando complejos, formando sales, o están formando iones muy poco absorbibles por la planta. En esas condiciones, pobre planta no va a poder desarrollarse. Entonces, aparece... Claro, por eso, digo, el pelo chancho no es que, digo, es consecuencia de un suelo pobre. Claro. Digo, esto sigue siendo biología, gracias a Dios, sigue siendo biología, es natural y todo. Entonces, los nichos que no ocupan las especies que nosotros deseamos, las van a ocupar otras especies. Las que logren sobrevivir a la mala condición. Exactamente. No, a las subcondiciones, esas subcondiciones. Está bien, no pongamos ni malos ni buenos. Exacto, son esas condiciones ambientales. Entonces, ahí donde aparece el pelo chancho, donde aparece la zampa, donde aparecen esas especies, que toleran esos pHs altos, esas altas conductividades, y tienen un mecanismo para sobrevivir en esos ambientes. Pero que aportan poco en términos ganaderos. Nada. Aporta, no te voy a decir nada, porque en lo absoluto no existe. La vaca finalmente sobrevive. Exactamente, pero la posibilidad de aportar nutrientes a la vaca, a la oveja, a la cabra, es mucho menor que si fuera un lote como lo que estamos viendo ahora. Ya tenías el repiqueteo de Beto Quiroga diciendo que hay que cuidar y mirar los suelos de otra manera. Después tenés el repiqueteo de esta historia de que en Lincoln hay demasiado suelo aprovechado. Digo, ¿cómo sigue la película? Tu película con esto. La película sigue que me contacto con... Me contacto, no, casualidad de la mía, me pongo en contacto con la gente de Kyoshi, Kyoshi Stone, que es una empresa que produce productos nanoparticulados, fertilizantes y enmiendas. Y estábamos hablando de las bondades del fertilizante foliar, de nitrógeno y fósforo, y la eficiencia en el uso del nitrógeno, y cómo eso repercute mucho mejor bajando la emisión de gaso de efecto invernadero, básicamente de óxido nitroso. Bueno, hablábamos de las bondades y que logísticamente es mucho más fácil porque con 4 litros de un producto reemplaza 100 kilos del otro y que se aplica con la... Estábamos hablando de las bondades técnicas... Cosa rara que habla en los agrónomos. De las bondades técnicas del producto, que son un montón. Y Cristian, la persona con la que estábamos hablando, me dice, hay un producto que se llama TPS 7-8, que es muy bueno, se llama 7-8, justamente por lo que hace es bajar el pH de valores de 8 a valores de 7, 7,5 y baja la conductividad del suelo y era lo que estaba esperando. ¿Cómo que te dicen? Che, a vos que te obsesionás esto, yo tenía la pichicata y no te dije nunca que la tenía. Claro, yo sé que iba a ganar el Mundial, estamos en fecha de Mundial. Digo, flaco, es esto lo que estamos necesitando. Porque habitualmente se hace esto que vos decís, las enmiendas existen, en otros países se usa mucho más que en Argentina, pero implican grandes volúmenes de yeso. Sulfato de calcio, básicamente, para bajar, a grandes rasgos, para bajar un punto de pH, necesitas mil kilos, también va a depender la granulometría, va a depender de qué cantera venga, pero para no errarle por mucho, hay que bajar un punto de pH de 8 a 7, necesitas mil kilos de yeso. Entonces, mil kilos de yeso, en este lote, por ejemplo, que son de 40 hectáreas, necesitaríamos 40.000 kilos de yeso. Más traerlos con los camiones, más espolvorearlos y más incorporarlos, hay una grandísima emisión de dióxido de carbono. Con este producto se aplica superficie, 5 litros por hectárea, o sea, para las 45 hectáreas serían 225 litros, que se aplica con la pulverizadora, que acaba de pasar, y que lo incorpora 5 o 6 milímetros de lluvia, que es la que estamos esperando, si Dios quiere, para mañana. Bueno, volviendo al tema, que vos me dijiste recién, digo, bueno, flaco, si esto anda... Vamos a ensayarlo. Vamos a ensayarlo. Tenemos ya tres años de ensayo, el campo en el que estamos presentes fue uno de los primeros, hay que agradecerle muchísimo a Javier Franco, que es el dueño, el campo se llama La Margarita, está muy cerquita de Lincoln, está a 20 kilómetros de Lincoln, y él fue el que primero creyó en el producto, nos dio un lote entero. Creyó en vos y te dijo, bueno, ensayá, tomá, este es el peor lote que tengo. Sí, entonces lo empezamos a probar, y donde había pelo chancho, hoy tenemos agropiro, y hay algunas especies que han empezado... A ver, ¿cuántas aplicaciones del producto hiciste? Digo, ¿cuántos años llevas? Acá vinimos, hicimos unas calicatas, Beto Quiroga es fan de las calicatas, hicimos calicatas. Calicatas, para el que no sepa, es excavar y ver... Hacen un pozo de 50 por 50, por un 50 de profundidad, vimos si había resistencia a la penetración, para ver cómo desarrollaban las raíces, tomamos muestra y medimos pH de conductividad, pero también medimos fósforo, nitrógeno, y algo que es importante, medimos el pH de la napa, porque muchas veces hay muchos lotes que están influenciados por napas, y yo digo, qué bueno, tengo una napa a un metro, el ascenso capilar, tengo agua disponible, pero por ahí esas napas son saladas, entonces nos aportan sal, y en ese caso no las quisiéramos tanto. Bueno, ahí aplicamos, no me acuerdo de la primera dosis, pero fueron 3,5 litros de 7,8 litros y uno de TPS común, vinimos a los 40 días, pasó algo muy loco, porque vinimos a los 40 días, no, mentira, Javier nos llevó la muestra a los 40 días, medimos, no había cambiado el pH, no había cambiado el pH. Un fracaso total, dijiste. No, digo, pero no puede ser, que sí, que yo lo llamo por teléfono, che, Javier. No, vos sabés que el fumigador me dejó un chancho para probar el producto, y probablemente yo haya muestreado ahí. A partir de ese momento entendimos que muestreamos nosotros, las calicatas las hacemos nosotros, y hacemos todo, gracias Javier. Vinimos, bueno, sí, ya se había bajado de 8,3 me parece que tenía, a 7,5, ya pudimos implantar, ya teníamos las condiciones para implantar la pastura, protegimos las semillas, se sembró, y el año pasado, cuando hubo que hacer una... La pastura es el agropilo, digamos, la implantaron, digamos, porque es mucho más, digamos, ofrece mucho mejor respuesta forrajera que lo que tenías antes. Sí, y además es una especie que ya viene adaptada genéticamente, si bien es un pelo de chancho, se adapta mejor a estas condiciones de suelos complicados. No te olvides que eran las primeras experiencias que teníamos, nosotros no nos animábamos mucho a salirnos del libreto, si bien la empresa y Benito, que es el desarrollador del producto, decían, no, en esos lotes vas a terminar sembrando sorgos, o vas a terminar sembrando maíces, o vas a terminar, bueno, para, freneemos, nosotros vamos de a poquito, porque está nuestra credibilidad también. Entonces, bueno, cuando hicimos la aplicación del nitrógeno, que es el nitrógeno de la misma empresa, le digo, Javier, vamos a ver cómo está el lote, y había levantado dos o tres décimas de punto, o sea, había estado en 7.5, mataba en 7.8, le ponemos un litro más de TPC, y bueno, y ahí generamos estas condiciones, y hoy ya es el segundo año de producción, ya están los bolleros puestos para que se hayan comido por la hacienda, y una hacienda que hoy está, la carga animal es mucho mayor, y el estado de la hacienda también es mucho mejor. ¿Esto puede crecer la carga? La carga animal entre lo que había antes y lo que vos proyectás. Y nosotros podemos crecer desde 0,2 que había antes, o sea, 2 vacas por hectárea. Exactamente, una vaca cada 5 hectáreas a tener, siendo prolijitos y no dando, no comiendo hasta el ras, no reventando la pastura, capaz que una vaca por hectárea, una vaca como a 2 por hectárea. Multiplicaste 5 veces. 5. Entonces, claro, ahí empieza el desafío, y bueno, yo tengo este lote, y me estoy quedando corto de pasto, ¿el alquilo el bajo al vecino o mejoro mi bajo? ¿Y cuánto sale alquilar el bajo? ¿Y cuánto sale el trabajo para recuperar este lote? Aparte, no te olvides que es tu campo. Está buena la reflexión que te hizo el dueño del campo, de este campo, que dijo, yo gané campo sin comprarlo. Exactamente. Él tenía estos lotes, tenía esas vacas, pocas superficies, tiene un campo nuevo. Muchas veces hablamos con martilleses, tenés que comprar un campo malo, mejorarlo, empastarlo y venderlo, que te va a valer 5 veces más. Bueno, hay un montón de bromas que vienen atrás de esto, incluso, un lote acá, debe haber 500 metros en vuelo de avión, en una laguna, que está preparado para la semana que viene sembrarse un maíz. Yo te pregunto, vos estás con este producto, esta enmienda líquida, que además resuelve mucho el tema de la logística, obviamente, estás enamorado de ella, estás ensayándola. Pero hay como que dos maravillosas cosas acá. Esa enmienda quizás sea una de ellas, pero la otra es cambiar la cabeza del modo de pensar el campo. El Beto, volvamos a hacer referencia. Todo campo es rescatable, todo campo es mejorable. Hoy, vuelvo a hacer este comentario con Beto, Beto ha hablado mucho de tecnologías de insumos y tecnologías de procesos. Las tecnologías de insumos, las que vos vas a comprar en una agronomía, ven y la aplicás. Y una tecnología de procesos es cómo cambia tu mente y cómo adaptás la tecnología que vos tenés de insumos a tus situaciones ideales y de procesos. Bueno, esta claramente es una tecnología de procesos. Ahora, el milagro es decir, voy a hacer un análisis. Ese es el primer milagro. Si vos supieras lo poco análisis que se hace a nivel regional, el 15% de los lotes agrícolas, ¿verdad que estamos hablando de lotes que se están pagando 20 quintales de alquiler, 17 quintales de alquiler, se analizan. Y muchos de ellos se analizan mal. ¿Qué significa analizan mal? Se analizan fuera de término, se analizan nutrientes que nos corresponden. Nosotros estamos trabajando para una empresa que se llama Agesil, que es de acá de Juní, la propaganda de los muchachos. Es una empresa que hace semillas, semillas de híbrido. Es más, el maíz que vamos a sembrar de acá al lado es de ahí. Y si queremos aumentar muchísimo, yo le pongo tantos kilos de nitrógeno, tantos kilos de fósforo, y le miraste zinc, le miraste molibdeno, le miraste magnesio, le miraste... ¿Hiciste una calicata? No, no, claro. ¿Sabés cuánto de lo que te llueve, cuánto te infiltra, está todo el sistema? ¿Cuánto está la napa? Sí, todos esos campos están bajo el sistema arriba y vos sabés echar 20 milímetros. ¿Sabés si eso entra o no entra? Bueno, cambiamos la cabeza y la verdad que hoy están en todos sus lotes de producción de granos llevándolo a esto. Y supongo que va a ser más temprano que tarde el año que viene sus lotes que en su rotación tienen que meter sojas o sorgos o trigos, van a ir a la misma porque son mucho más eficientes en el uso de recursos más escasos que este año la República Argentina, no solo nuestra región lo está sintiendo, que es el agua. Nosotros tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua. Y si vos tenés, Beto hablaba del famoso barril del Chavo del Ocho que tiene tablitas, entonces vos tenés nitrógeno está acá, fósforo está acá, azufre está acá, materia orgánica está acá, molibdeno está acá. Lo vas a llenar hasta ahí porque todo el agua se te va a escapar por ahí. Bueno, entonces estamos empezando a ajustar esas cosas con este caso todo lo mismo. Teníamos fósforo está acá, nitrógeno está acá, azufre está acá, pH está acá. No nos sirve. Y empezamos a usar la tecnología de insumo pero con un proceso agronómico de convencimiento que está buenísimo que se vaya dando. Finalmente el convencimiento es que todos los campos son mejorables. Sí, y el convencimiento es que el mismo productor te llame por teléfono para decir Juan, vamos a ver ese lote pero de paso acompañame a ver el agropiro, mirá que bueno que está, cómo quedó, cómo recuperó, porque no hay mejor publicidad que un productor contento. Es así, se junta a hablar con sus colegas, se junta a hablar con sus amigos, se junta a hablar y dice, bueno, en aquel lote que donde había Peluchancho estaba, aquel lote donde no me daba más de 9.000 kilos el maíz, le bajamos, le rompimos una capa dura que había que estaba formada por tantos años de siembra directa y la raíz se desarrolló, fue mucho más eficiente en el uso del agua y de esos 9.000 me pasó a 9.700 kilos que son directamente al margen bruto porque no hay un gasto mayor, el híbrido el mismo, el fertilizante el mismo, todo igual, lo que sí es un trabajo para mejorar. Tengo mucha más materia orgánica en el suelo, es algo que casi no hablamos, pero estos lotes tienen más materia orgánica después de que están instalados y esa materia orgánica está formada a base de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono sale en la atmósfera, estamos afectando para bien, para muy bien en la disminución de los gases de efecto invernadero. Puedes decir que al cambiar la pastura, digamos, y al mejorar el suelo y hacer un suelo más receptivo a nuevas especies, vos estás capturando más dióxido de carbono. Si vos tenías 2.000 kilos de materia seca por año y ahora tenés 10.000 kilos de materia seca por año, esos 8.000 kilos de materia seca que básicamente es celulosa, que la planta absorbe el dióxido de carbono y por intermedio de la fotosíntesis lo transforma justamente en celulosa, es celulosa que está en el suelo y ese dióxido de carbono que la planta lo sacó de la atmósfera lo metió en el suelo. Está haciendo el proceso inverso de lo que son los combustibles fósiles. Nosotros estamos sacando dióxido de carbono que estaba secuestrado, lo destilamos y tenemos nafta, gaso y todos los hidrocarburos. Todos los hidrocarburos y ahora estamos haciendo el revés, estamos agarrando dióxido de carbono en la atmósfera y lo estamos metiendo en el suelo y es magnífico y si además de eso le sumás que son mucho más eficientes en el uso del nitrógeno y no estás perdiendo nitrógeno como óxido nitroso y si son mucho más eficientes en la microflora del suelo que hay un montón de bacterias que se desarrollan, estamos haciendo, a pesar de que mucha gente piensa que los del campo lo único que nos interesa es tener kilos, estamos haciéndole muy bien a la atmósfera, estamos haciendo muy bien a la sociedad y sobre todo estamos dándole valor agregado a un recurso que hoy estaba casi en desuso. Muchas gracias por contarnos la historia. Muchísimas gracias a vos por estar acá.